Bien, queridos amigos, presenciamos anoche por la televisión de los Estados Unidos lo que fue la verdadera apoteosis del señor Zelensky en el Congreso norteamericano. Una apoteosis, y estamos utilizando la palabra con todo rigor. Cuando llegó Zelensky, el Congreso entero se puso de pie y lo saludó con una ovación que parecía interminable. Seguía y seguía y seguía y trataba de parar y algunos insistían y volvía la ovación. Fue una cosa sencillamente magnífica, magnífica, extraordinaria. Y vino el discurso de Zelensky, un discurso que estaba enderezado, sabemos muy bien a qué, a buscar el respaldo y el respaldo económico, económico, no simplemente moral, no simplemente los aplausos, el dinero para que Ucrania pueda mantenerse con vida y para que pueda ser conducida a la victoria, como lo dijo Zelensky en su discurso. Frente a una oposición, se dice, un sector de la política norteamericana que repite el viejo aislacionismo, no es cosa nueva. En las dos guerras mundiales, en muchos aspectos de la Guerra Fría, en los Estados Unidos se levantaron voces que decían, ¿por qué nosotros tenemos que soportar las guerras ajenas? ¿Por qué con nuestra sangre? ¿Por qué con nuestros hombres? ¿Por qué con nuestro dinero? El aislacionismo. ¿Será posible el aislacionismo en una nación que es definitiva para la suerte de la humanidad entera? Es la pregunta que siempre se ha hecho el mundo sobre el particular y es la pregunta que se hace ahora. Cuando Rusia quiere no solamente invadir, que ya lo hizo, quiere dominar y destruir a Ucrania y hacerse parte de un imperio gigantesco, los Estados Unidos simplemente se pueden encoger de hombros y decir eso es muy lejos, ese no es asunto nuestro, esa es la gran pregunta, esa es la gran cuestión. Los enemigos del aislacionismo dicen, recuerden, que ese aislacionismo ha tenido que pagar sus deudas con la verdad, con la realidad política. Del aislacionismo salieron los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial después del ataque japonés en Pearl Harbor. Entonces ahí se les olvidó el aislacionismo y lo que siguió fue la guerra del Pacífico y el triunfo norteamericano después de unas batallas memorables y después de las dos bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. El aislacionismo, esa es la corriente que se opone al respaldo que se le debe dar a Zelensky y a Ucrania. Pero si uno juzga por los aplausos, si uno juzga por la actitud del Congreso, teniendo elementos para decir cuáles congresistas se pudieron quedar sentados, si es que alguno se quedó sentado cuando se les quiera ovacionado atronadoramente por los congresistas norteamericanos, si esa actitud se va a limitar simplemente a un acto de cortesía o si esa actitud se va a convertir en los miles de millones de dólares de que habla Biden, serán necesarios para que Ucrania siga con vida y para que siga manteniendo a Rusia. Porque Rusia no es solamente un enemigo para Ucrania, Rusia es un enemigo de los Estados Unidos para el mundo entero. Miren ustedes cómo está metida hasta los tuétanos en Venezuela, en Cuba, sigue influyendo sobre Cuba, aquí en el Caribe a las puertas de los Estados Unidos. Lo de Rusia no es una lucha cualquiera, es la lucha por la hegemonía universal, no ya con la doctrina comunista a cuestas, no ya en nombre de Marx, sino en nombre de sus intereses geopolíticos. De manera que ese es el gran tema de la hora, la gran cuestión de la hora. ¿Los Estados Unidos van a seguir respaldando con dinero a Ucrania después de que la Cámara de Representantes empiece a funcionar con mayoría republicano? Esa es la gran pregunta, ese es el gran tema, esa es la gran cuestión. Por ahora, todo bien, apoteosis para Zelensky, reconocimiento a su valor, a su entrega, a su defensa de la libertad, de la democracia, de los principios tutelares de los que vive la gran nación norteamericana. Pero, pero, de ahí en adelante viene la cuestión del dinero y eso ya es más complicado. Y la cuestión del apoyo estratégico, los misiles Patriot, la confrontación con una Rusia cada vez más agresiva y cada vez más dominada por un personaje que se parece mucho a Adolfo Hitler. Qué bien estaría que se hiciera una semblanza comparativa entre Hitler y Putin. Las coincidencias van a resultar sencillamente monumentales. Ayer, apoteosis para Zelensky, para Ucrania en el Congreso de los Estados Unidos. Este año terminará con apoyo indiscutible, bipartidista para Ucrania. ¿Qué pasará el año entrante? ¿Cuál será la política internacional de los Estados Unidos con una Cámara en Poder de los Republicanos? Que, se dice, por lo menos algunos son fuertemente aislacionistas. La historia es madre y maestra. La historia no se puede olvidar. ¿Pueden los Estados Unidos ser aislacionistas? Es la pregunta que se hacen los expertos, los comentaristas, los que estudian la historia del mundo. Lo que tienen que reconocer es que ayer Zelensky fue recibido, como el Congreso de los Estados Unidos no ha recibido a nadie en su historia. Lo que está previsto como apoyo económico de los Estados Unidos a Ucrania en su guerra defensiva contra los invasores rusos es nada menos que 40 mil millones de dólares o un poco más. Eso es lo que está previsto, eso fue lo que vino a buscar el presidente Zelensky, quien tuvo una recepción apoteósica, repetimos, apoteósica, en el Congreso de los Estados Unidos. Tanto cuando llegó, como cuando pronunció su relativamente corto discurso, pero lleno de contenido, para pedirle a los Estados Unidos más concurso en su lucha por la libertad, por la democracia, en su defensa contra la invasión terrorista de Rusia. Cuarenta y tantos mil millones de dólares. Gustavo Petro y la cocaína. Eso cambia todo el panorama de la vida nacional. La vida nacional es una con cocaína y es otra sin cocaína y desde luego con cocaína es una economía perversa. La economía no produce, no está haciendo exportaciones, pero el dólar no sube porque el dólar está manejado por los ingresos de la cocaína. ¿Y cómo hay libertad? Hay libertad para sembrarla, hay libertad para mantenerla, tiene que haber libertad, como efectivamente la hay para procesarla y convertir la coca en clorhidrato de cocaína y para mandarla al exterior, bien por la vía marítima o bien por la vecindad con Venezuela, a donde llegan toneladas de coca colombiana, Petro y la coca. Los Estados Unidos le han dicho que no aceptan su política, que exigen que cambie y que solamente se hable de una parálisis en la guerra contra la cocaína cuando estén seguros de un plan bien coordenado, bien dispuesto, seguro, con dientes para garantizar la erradicación de los cultivos ilícitos, lo que por supuesto no a Petro la cocaína. Dicen que está confirmada la prenegociación con Francia para sus equipos de guerra Rafaela y para sustituir los kafir que ya cumplieron su cometido. Un periodista muy amigo de esta casa, quien ha estado con nosotros tantos años y a quien escuchábamos ayer, decía que los israelíes, el gobierno israelí sostiene que no es verdad que los aviones estén desuetos, que necesitan mantenimiento, que están apenas en el 30% de su uso y que le queda un 70% de uso a los kafir, solamente con buen mantenimiento. Pero se oirá o no se irá la voz de Melquisedec Torres, ya lo veremos. Faltan insumos para la cirugía de cáncer, una noticia que tiene que ver con la salud y que tiene que ver con la economía, porque faltan insumos, falta de dinero para comprarlos o se compran y lo que hay es falta de diligencia para manejar adecuadamente las EPS y para que los hospitales estén provistos de lo que necesitan para operar a las EPS. Y hay grande discusión en el mundo con el anuncio que se ha hecho de la divulgación de las declaraciones de renta de Donald Trump. Nosotros creemos que deben ser documentos reservados, pero en los Estados Unidos la Comisión de la Cámara ha dispuesto lo contrario y es posible que en los próximos días aparezcan las noticias sobre las declaraciones de renta de Donald Trump, fabulosamente rico, y que al parecer, según los entendidos, no paga impuestos. Eso es lo que se quiere demostrar con las declaraciones de renta de Donald Trump. Y aquí en adelante, obviamente, si se usan las declaraciones de Donald Trump, se usarán las declaraciones de todos y de todas para decir, como ahora se dice, por el masculino y por el femenino.